Denuncian un desmesurado incremento del abandono de perros, especialmente en Bogotá. Todo por cuenta de una póliza que exige el nuevo Código de Policía. Un grupo de senadores pidió con urgencia reglamentar la norma para evitar esta otra forma de maltrato animal. Los primeros damnificados con la aplicación del nuevo Código de Policía fueron más de medio centenar de perros de razas catalogadas como peligrosas, cuyos dueños los abandonaron. Voceros de las ONG dedicadas al rescate y cuidado de mascotas aseguran que la exigencia de la póliza para su tenencia y las altas multas si no se cumple la norma habrían dejado a varios de estos animales en la calle. Todos los días encontramos amarrados a los árboles, a los postes, cinco, seis perros, pitbull. Todos los días estamos buscando ayudas y el problema es que los rescatistas como yo ya no tenemos dinero ni presupuesto para recibir más. En el Senado de la República varios legisladores cuestionaron la aplicabilidad de algunos puntos del Código de Policía en materia de tenencia de mascotas. Y son medidas que en últimas son populistas, que seguramente llaman la atención, pero que causa un efecto absolutamente contrario. Y lo que hay que hacer es reglamentar estrictamente para que precisamente no haya abusos, que se establezca una tarifa, que no podrá ser de esas tarifas exageradas, porque si no nadie va a cumplir. El nuevo Código de Policía exija a los propietarios de las llamadas razas potencialmente peligrosas tomar pólizas de responsabilidad civil de mascota por una cuantía mínima de 50 millones de pesos, que significarían al menos el pago de una prima de 100 mil pesos. La más baja que cubre 50 millones estaba en 78 mil pesos, incluido el 19% de IVA. Si tú vas hoy día a adquirirla, te están cobrando 107 mil pesos por los mismos 50 millones. Eso es un costo adicional y pues la situación no está para tanto. Pero otro problema que está causando el abandono de estos perros es por la estigmatización que los clasifica entre las razas peligrosas como pitbull y bullterrier. No, pues yo no le enseño agresiva, yo le enseño a convivir con la gente. El peligroso es el ser humano, porque nosotros lo educamos mal. Para quienes tienen este tipo de perros, las medidas que se están tomando les parecen exageradas. Según el nuevo código de policía, esto no lo puedo volver a hacer. No sé cómo cansar a mis animalitos, no sé cómo sacarlos a hacer ejercicio. Debo tener de tiempo completo tradilla y o sal. Entonces el perro no va a poder salir de la casa, que es otra forma de maltrato, de no poder sacar al animal al aire libre. Yo creo que hay que revisar esto, si es necesario modificar la ley para que podamos también poner en cintura a los dueños en eso, pues hay que hacerlo.